Tamaulipecas y tamaulipecos, ante la amenaza de lo que significaría un rebrote de COVID-19 al no estar controlada la pandemia, hemos visto cómo en otros países del mundo han vuelto a imponer toque de queda, el confinamiento social e incluso sanciones económicas para quienes no acaten las restricciones en este contexto. La participación de todos nosotros como sociedad es fundamental, ya que nos encontramos en una etapa en la que podríamos atenuar sus efectos si mantenemos las medidas básicas de prevención y protección personal, sin bajar la guardia y así disminuir contagios, limitar daños, defunciones y evitar un colapso en el sistema económico. Los casos pueden evitarse y las defunciones disminuir, solo es necesario que actuemos con responsabilidad y nos quedemos en casa el mayor tiempo posible. Respetemos la sana distancia, usemos el cubrebocas, nos lavemos las manos con frecuencia y no organizamos ni asistamos a fiestas o reuniones. Las fiestas pueden esperar, la salud y la vida no. Muchas gracias. 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 Gracias.